buenas y no como están bien los un novio para el canal cracks tenemos nueva actualización amigos de anime evolution simulator full picado en el cual han añadido algo nuevo amigos han agregado algo nuevo que está muy bueno si se llaman artefacts que son artefactos vamos amigos a probar vamos a ver de qué es por lo que tú me estuvo diciendo amigos el creador son como montura algo para equipar sí que ojo que te va a dar un plus para esto si ya sabes dale like suscríbete porque se viene a los vídeos muy buenos se vienen cosas muy zarpadas y a cambios en la parte de acá abajo tenemos lo que es como si fuera un cofre si este cofre lo clickeamos y yo tengo míos algunas cosas porque tengo algunas cosas sí porque se van desbloqueando si podemos desbloquearlo todo pero dice tenés que derrotar 15 flame bueno es que no sé quién es este dice bueno derrotar 40 madara ves que ya comió ya tengo lo que es a madara te da 1.25 power este 1.35 y el más el mejor tener que derrotar 250 utzi gaia que es de la última de la última y la vez yo tengo el 1.4 que tiene que matar 150 gabire y tengo amigos este por derrotar los 250 magnes y vamos a equipar los besos amigos que esto adiós adiós esto es lo de él lo de hasta amigo en lo de hasta crack que bueno esta vez te va a incrementar lo que es demon wins si te va a incrementar lo que es 1.5 de daño años increíble una locura amigos después bueno tenemos este que te incrementa el máximo instint bangkok es uno puntos del 5 de power si por derrotar los 150 y tu gaia si tenemos para matar matar a bueno para que se vayan viendo amigos y vamos a completar 15 si de los flamingos a ver cómo son los flamingos los flamingos no deben ser a ver cuál es cuál es de todo esto puede ser la primera isla no a ver si alguno va completando 15 no sé cuáles son esos a ver no de estos no son ningunos de acá creo que tampoco no que este naruto no no a ver de alguna isla un segundo que vamos el tema que este amigo de madara entonces tienes alguno de acá atrás es que no sé cuáles es a ver bien es tampoco 15 head killing 15 flamingos y cual amigos es este ya lo ya lo vi ya lo había ya lo vi este cracks matas a 15 de estos si ves dos pasa que hay uno solo bien 3 me vamos matando tuki ya tengo 9 bien 9 tenemos un poco más 12 vamos matando amigos y como pueden ver lo vamos completando bien ahí estamos y ya desbloquear lo que es la capa vez tengo la capa excelente amigos está vez tengo lo que es la capa de flamingo excelente amigos de esta forma es como se desbloquea lo nuevo que son los artefactos de anime punching simulator ya sabes amigos darle suscríbete porque se vienen los vídeos muy buenos siempre nos estamos conté la información de acerca de este juego los queremos mucho y adiós guapos